Hola chicos, hoy vamos a jugar a un juego que va a dar lo siguiente, un segundo, gracias. Tú eres una tabla, o conduces una tabla porque yo ahí no me veo, lo he hecho queriendo, no es que me hayas caído, entonces el juego va de que tienes que ir haciendo croacias, está gratis en el actoide, pero cuidado con el actoide porque dicen que puede meter bichos, uy bichos, ¿sabes? Bichos, virus, ahora sí, a mí no me ha metido virus y nunca lo ha hecho. Realidad, fantasía, Natalia, fisiología. Todo lo que yo digo tiene sentido chicos, mejor meto mensajes ocultos. ¡Oh, oh! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Lo hice queriendo! Entonces, en el próximo vídeo haré un vídeo de mi gata y tengo una sorpresa. También haré un vídeo, el primer vídeo que hice para el canal fue el de Megan, ¿cierto? Pues han pasado dos años desde eso. Por primera vez después de dos años, veréis a Megan, ¿cómo está? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué le ha pasado? Todo esto en el siguiente capítulo. Bye bye, no hombre. Pero no, pero vais a ver con qué le ha pasado porque está muy cambiada. No está igual, ¿eh? Está muy cambiada. Esta semana voy a subir. Esto estoy grabando el lunes. Entonces, esta semana haré... Esta semana voy a hacer muchos vídeos. Y el viernes que voy a casa de mi mejor amiga que es una crack. Pues entonces lo haré. Lo subiré todo. Y os vais a dar harta de vídeos. Es que el problema de eso es que a lo mejor puedes decir pesa, pero... Bueno. Es que también mis horarios, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Mira, tengo clases particulares desde el lunes al jueves. Jueves, viernes y sábado tengo otra cosa. Cuya cosa no la voy a decir, lo siento. Y martes y jueves tengo zumba. Entonces, ¿cuándo subo vídeo? Hoy estoy grabando a las... No sé, a las 3 o algo. Porque a las 4 me voy a clases particulares. No vengo hasta las 5. A las 5... Mira, no tengo nada. A las 5 voy a subir... Voy a hacer vídeos. Luego a las 6 por ahí... Merendaré. Intentar hacer vídeos. Y a las 7 a 9 quiero ver una serie. Entonces, ya veis... Estoy agetreada. Que no es broma. Que no es... Que no tengo tiempo. Que no es que no quiera. Es que no tengo tiempo. O sea... Me tenéis que decir también que sube. Porque es que también... Como que me quedo sin ideas. ¿Por qué no me decís qué tengo que hacer? O sea, me está poniendo muy nerviosa la tabla esta. Porque no sube para donde yo quiero que suba. Y ahora... Y murió. No, hombre. Pero es que de verdad me pone nerviosa. ¿Alguien sabe qué ha pasado? Creo que me ca... Oye, si me caigo... ¿Hace la animación de caída? Es que es como si me hubiera caído. ¿Lo habéis visto? Yo no. Se ha tumbado. Que crack. Pero vamos a poner la tabla bien. Pero de verdad... Es un juego bastante... Que mola bastante. Cuando te aburrías los ratillos a eso. Lo recomiendo mucho. Sinceramente. Que crack. Que crack. Diamantito. Bueno. Entonces. Ojo. ¿Habéis visto? Es un juego bastante chulo. Y... Pues... La noticia sobre mi gata. La diré en el próximo... Video que suba. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero... Decidme en los comentarios... ¿Vale? Porque en el vídeo... ¿Vale? Os voy a pedir que hagáis una cosa. Por si os olvidan... Si os olvidan... Simplemente os voy a decir... Que penséis un nombre para gato. Ahí dejo... Ahí lo dejo... Pensad su nombre para gato. Simplemente. O gata, eh. Gato y gata. Cada persona tiene que pensar todos los nombres que le guste de gato y de gata. Y me lo ponéis en los comentarios. ¿De verdad me vais a ayudar mucho? Que crack, ¿no? ¡Uh! Lo he hecho queriendo. Claro, claro. ¡Oh! Que crack. Que crack. Aparcado. XDD. Si puedo subir el vídeo desde la Play 4. Pero es que es como muy difícil. De la vida. Aparcado. Cuando Natalia aparca un patinete. Yo no nos atreve a ponerlo. Crack. Casi no crack, chavales. Pero es un juego bastante adictivo, la verdad. Y mola mucho. Así que yo os lo recomiendo. Si tenéis dinero por el... Lextores. Y si no, por el Astoide. Porque a mí no me han metido virus. Todavía. Sabéis, todavía. Entonces, yo los juegos que valgan dinero me los cargo por el Astoide. Porque es que, ya os digo, no tengo dinero. Pero... Entonces... Pues nada, chicos. Eso quería venir a deciros. Y enseñaros este pedazo de juego. Y... Pues nada. Dar like. Suscribiros. Y... Pues eso. Un besito. Y adiós. Y adiós. ¡Gracias!